¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le vamos a hacer? Había una forma de subir ahí arriba. Por cosas como estas, en esa época, obviamente, el juego fue muy criticado. Sobre todo porque Duke era un estereotipo del chauvinismo. Un tipo, obviamente, que no era un ejemplo a seguir. Solamente fumaba, tomaba, usaba esteroides y encima era muy, muy mujeriego. Por cosas como estas, era el que fue muy perseguido durante su creación, incluso censurado. Es más, recuerdo que en un primer momento no se lo vendían a cualquiera. Si el juego era el juego... ¡Suscríbete al canal! ...Cosas realmente peores y mucho más fuertes en los juegos que las que aparecían en esa época. Vamos a buscar acá un par de balas que había. A ver si hay más. Yo me encantaba patear de esta botella. Fíjense que no está tan bien hecho el HD, porque en sí sigue siendo como cartón pintado. Porque cada vez que giramos, la botella gira. ¿No ven? Obviamente que era... ¿Cómo llegar ahí arriba? No me acuerdo. Bueno, ahora me fijaré. También recuerdo eso que podíamos mirar por las cámaras. A 제일 fácil. Llevo, agarriz, se puso. ¿Estás par merci? No. 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 Matamos a todos los enemigos de una. Fíjense, la máquina clásica arcade del... ...de los primeros juegos de Duke, el Duke Nukem 2. Duke Nukem 3D en su época fue toda una revolución para lo que eran... ...los juegos de... ...de PC, porque obviamente estaba planteando un... ...un motivo nuevo, una idea nueva. ...de los juegos en tres naciones donde podíamos mirar a 360 grados. ...los malvados cerdos que nunca me terminaron de caer bien. ... ...uno de mis favoritos de Duke Nukem... ...fue siempre el Duke Nukem Time to Kill. ...que salió para... ...salió para PlayStation... ...el PlayStation 1. ... ...no recordaba si había forma o no de subir ahí. ...no me acuerdo como era que se subía. ...había una forma de subir. ...pero no recuerdo. Bien. No importa. ...tenemos la vuelta, vamos a subir. ...Rapidito. ¡Ah, sí! ...ya entendí para qué estaba ese agujero. ...seguramente para que podamos... ...debe haber una forma de entrar por esta ventana. ...iríamos a la parte de atrás. ...no importa. ...no importa. ...no me acordaba como... ...que teníamos ese acceso... ...pero no importa. ...ah, de ahí salís vos. ...ahí está. ...tenía que destruir la... ...mantalla. ...eso era. ¿Qué? ...ahí está. Ufff, ufff, uy. Sí que me saqué el gorro acá. Armas de todos los colores. Bien. Ya... ...encontré... ...pasadizo. Así que... ...ahora sí. No podemos ir... tranquilos del nivel. Bueno, señoras y señores, hasta acá ha llegado este video review, este retro review del Dukenuken 3D Megaton Edition. En este caso debo decir que el juego está bastante bien hecho en el apartado de restauración. La jugabilidad fue mejorada, sobre todo para que seas más sensible al mouse, eso está bastante bien. El estilo clásico se sigue manteniendo, la música está muy bien hecha, sobre todo al estilo se mantiene el estilo tradicional, me hubiese gustado ver un poco más de Remus, pero está bastante bien. Y, en lo que respecta al HD, me hubiese gustado que esté un poquito más pulido. Bueno, así que eso es todo. Soy DJ Sonic diciéndoles chau, hasta la próxima. Y a por favor hace falta ser testigo. Y a por favorounce a suja лишь Hero5 deopa.